Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Maldonado y voy a ser el profesor de Adobe After Effects avanzado. Adobe After Effects es uno de los programas más utilizados para la animación y la postproducción audiovisual. En este curso, se profundiza en las opciones avanzadas del programa para la consecución de unos mejores resultados finales. Conocerás herramientas avanzadas del programa y a través de lecciones prácticas, aprenderás a utilizarlas para mejorar tus procesos de postproducción y animación. Así que si quieres profundizar en tus conocimientos de Adobe After Effects, apúntate a este curso avanzado.